Este mes de marzo la cosa ha estado bastante llenita. Agárrense de moléculas. Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo los productos terminados del mes de marzo. Y fijaos cómo está la bolsa. Es que pesa. Pesa bastante. El mes de febrero ha estado bastante flojillo en cuestión de productos terminados. Pero claro, tenía muchas cosillas con culines que se han ido terminando. Así que nada, voy a sacarlo todo. Lo voy a clasificar por temática. Y ahora mismo... Bien, pues vamos a comenzar por una sección un poco random, ¿vale? Que no es ni de rostro, ni de pelo, ni de nada. Así que nada, voy a empezar por esa. Lo primero que he terminado ha sido este bote de alcohol. Y sí, vosotros diréis, Almudena, un bote de alcohol, sí. Un bote de alcohol en el maquillaje, sí. Porque es lo que yo utilizo para desinfectar mis productos de maquillaje. Nada, es un bote de alcohol de 96 grados que lo compro en Mercadona y lo utilizo pues para desinfectar mi maquillaje. Mis productos de maquillaje donde me siento, normalmente lo meto en un dosificador, en spray. Y bueno, pues lo uso para eso. Y ya tengo repuesto. Otra cosa que he terminado con respecto al tema de la desinfección, sí, soy un poco obsesiva en ese tema. Y sobre todo últimamente que hay muchísimos virus, por lo menos en donde yo trabajo, bueno, estoy todo el día con los geles de alcohol. He terminado este, pero bueno, no solamente uno. Este le he traído normalmente, bueno, teníamos unos cuantos y los he ido tirando a la basura, pero este me acordé. Y lo metí en el bolso para traerlo y enseñároslo. Es el desinfectante de manos en gel de Primark, ¿vale? De Primark. Ahora mismo el que tengo es el de Mercadona, de los dos que hay pequeñitos, uno rojo, otro azul, creo que es el azul. Y ya le tengo por la mitad. Y nada, yo de estos botes siempre gasto. Creo que no os he enseñado, os he enseñado muy poco, pero siempre, siempre estoy gastando esos botes. Al igual que les he terminado, dos pastillas de jabón para limpiar brochas. He terminado esta pastilla de jabón a la venta en Lidl, en el supermercado Lidl, que es un jabón de glicerina y aloe. Es este de aquí. Vale, esta es la caja. Obviamente el jabón lo he terminado. Y el primer ingrediente, lo compré porque el primer ingrediente era aceite de coco, ¿vale? En el INCI. El primer ingrediente es el aceite de coco. Y a mí no me ha gustado para limpiar la brocha. Lo que es la brocha normal, vale, sí. La de polo te la puede limpiar bien, pero la brocha de envase de maquillaje y las esponjitas no me terminaba de limpiarla bien. Tenía que tirar siempre del aceite de maquillante que estuviera utilizando en ese momento para el rostro. Así que no creo que repita con él, la verdad. Y lo compré en supermercado en Lidl. Otra pastilla de jabón que he terminado, y esta sí me ha gustado, lo que pasa es que es carísima para utilizarla para lavar brochas. Es esta de aquí, de la marca L'Occitane. No sé si se pronunciará así. Vale, es esta de almendra. Huele genial. Todavía huele la bolsa. Huele genial, pero esta me tocó en un sorteo, creo. No repetiré con ella, por lo menos para lo que es limpiar las brochas, porque es muy caro este jabón para ser cometido. También lo utilizo para lavarme las manos, ¿vale? Y lleva leche de almendra. Y lleva también esfolia un poquito, porque lleva también como trocitos de la almendra picada. Por lo menos me da esa sensación. Pero deja las brochas y las esponjas muy limpias. Pero claro, es muy caro. Vean los ingredientes, porque esto ni siquiera los he visto. Fijaos que el primer ingrediente de este no es ningún aceite. Es sodio en palmate. Con dos asteriscos. Y bueno... Ay, es que vengo súper acelerada. Y eso, que está muy bien, pero es muy caro. Luego he terminado dos colonias, ¿vale? Dos aguas de perfume, o como queráis llamarlas. He terminado estas de aquí, de la marca Pachá, creo que. No me acuerdo que... Porque de estas hay varias. Esta es... Pachá Ibiza Diva, ¿vale? Sí, este es el Diva. Este fue un regalo de cumpleaños. Este me lo regaló mi hermana Fati. Hace ya un par de cumpleaños. Huele genial, la verdad. Y nada, se me ha terminado. No repetiré con ella, porque bueno, aparte que fue un regalo. Tengo... Miro para allá, porque es donde las tengo. Tengo muchas colonias ahora que gastar. Y de momento no voy a repetir. He terminado. No sé cuántos botellos voy a esta colonia también. Esta también se compra en Mercadona. Creo que esta también la tenéis en Mercadona. Es la Flotteju de la marca... ¿Cuál era la marca esta? Eugene era la anterior. Pero bueno, esta la tenéis también en Mercadona. Cuesta sobre unos 8 o 9 euros. Es esta de aquí, la de... Huele... Es un olor muy floral. Muy sutil. A mí me permanece en la ropa. Sobre todo en el tema de bufandas y abrigos y tal. Y no sé, es muy yo. A mí este perfume... Ya he hablado varias veces de él. Que me recuerda mucho a mi juventud. Y seguiré comprándolo. Lo que pasa es que primero tengo que terminar varios que tengo ahí. Pero es uno de los que, repito, fijo. Pero fijo, vamos. Además que está muy bien de precio. Otra cosita así random que he terminado. Ha sido este Quitasmalte. ¿Vale? De la marca Deli Plus. Es el de que no tiene acetona. Pone con agentes hidratantes. Bueno, lo compro porque me pilla muy cerca y muy a mano. Es donde voy a hacer la compra. Pero bueno, repetiré. Sí repetiré con él. Porque por lo que os digo, que lo tengo muy a mano. Pero a mí, como Quitasmalte, mi preferido, preferido, preferido. Son los de Cútex. Lo que pasa es que este es muy baratito. Pero no, si tenéis algún esmalte con alguna purpurina o alguna cosa esa, no creáis que lo retira muy bien. Ahora vamos a pasar con cuerpo y cabello. Del cabello solamente he terminado una cosa, que ha sido este acondicionador protector de Mercadona. Este huele a coco, a piña colada. A mí me huele a verano. A mí este producto me huele a verano. Es el segundo bote que termino. En teoría es un acondicionador protector. Yo no lo utilizo ni para acondicionarme el pelo, ni para protegérmelo con un protector del calor. Lo utilizo cuando me hago coleta para quitarme, retirarme los abuelillos. Esto que sale en los pelillos que me gusta que queden pegados a la coleta y se me escapan. Pues para eso, como fijador. Es una fijación muy sutil, pero muy sutil. Y para eso lo utilizo. Y aparte que me encanta el olor, me encanta el huele. Y sí repetiré con él. Lo malo, que lleva alcohol, ¿vale? No sé, es que ahora me he vuelto muy obsesiva con el tema de los ingredientes. Los miro todos y bueno, quiero recordar que llevaba alcohol. Yo lo he visto en algún sitio. O me lo he inventado. Ahora no lo veo. Pero bueno, no es que sea lo más natural del mundo, pero a mí me hace su efecto y bueno, ya volveré a repetir con él. Para cuerpo, he terminado, bueno, he terminado este gel. He terminado varios geles, pero quería los que he terminado, ya los habéis visto por el canal varias veces. Y bueno, este no lo había enseñado. Este me lo compré en Primor. Es de la marca Organics. Es el de lavanda. Pone que es un gel de ducha hidratante con aceite de lavanda. Es este de aquí. Era un aceite muy líquido. Un aceite, un gel muy líquido. Pero parece que nunca se terminaba. Yo me echaba la esponja, salía muy líquido. Y no hacía mucha espuma, pero me gustaba también el olor. El olor huele a lavanda. Pero a lavanda, lavanda, no sé. No es el olor este químico. Me huele muy parecido al agua de colonia de lavanda de Mercadona. Que a mí me encanta para ambientar sobre todo las camas. Cuando hago la cama y esas cosas. Huele muy bien. Repetir, pues seguro que repito con él. Si voy a Primor o de esto que hago pedido y tal para por la noche. Es un olor muy relajante y me ha gustado bastante. Y creo que de precio, no sé si costaba un euro y algo. Uno cincuenta o uno noventa. Nueve dos euros por ahí. Y luego, para hidratación del cuerpo, he terminado este aceite de Natural Honey. Es el de Revlox. El Oil & Go. En teoría era una BB Cream. Esto también me lo he inventado. Una BB Cream, no. Un aceite, sí, sí. BB Oil. Vale, no me he inventado nada. Yo no he notado nada que sea BB. Vale. De hecho, este tipo de aceite no voy a volver a comprarlo porque el primer ingrediente es la parafina líquida. Y hay aceites corporales muchísimo mejores sin que su primer ingrediente sea la parafina líquida. Que no es que sea mala, según tengo entendido, pero tampoco es muy buena. Entonces, aparte que no noto yo que me hidrate la piel. Yo notaba que me dejaba la piel, sí, como una hidratación por encima. No era una hidratación profunda. O sea, me vale de un día para otro porque luego el día siguiente te vuelves a duchar y te vuelves a dar crema o tal. Pero bueno, en invierno me gusta utilizar mucho este tipo de aceites, aceites hidratantes porque soy un poquito vaga para aplicarme la crema después de la ducha. Entonces, mientras que estoy en la ducha, me aplico el aceite y arreando que es el hundio. Entonces, nada. No voy a repetir con ese aceite. He terminado este gel. Ah, que yo creí que era la crema. La crema no la he terminado todavía, me queda un cooling. En fin, os enseñé en las compras del mes pasado que me compré un kit donde me entraba la crema de manos, un gel de cuerpo y una crema hidratante de cuerpo. De la marca Douglas y es de la línea Moroccan Riad. Bueno, con aceite de argán y canela. Huele genial, pero aunque se quiere parecer al tipo Rituals, no tiene nada que ver a Rituals, ¿vale? Con el tema del olor. Ahora mismo estoy utilizando un gel de ducha que me compré el otro día con la revista Woman. Y es que el olor que te queda... Es que no sé qué tienen esos gels. Sí, vale, son 8 euros los que cuestan un bote de espuma de gel. Por cierto, tengo ganas de probar los de Trits. Ahora que no está mental, almohadena. Tienes que probar los de Trits. Porque dicen que son muy parecidos. Entonces, quiero probarlos. Y si te queda el olor... Esto huele muy bien mientras que te estás duchando, pero luego no te queda... Te pones el pijama y no te queda ese olorcillo que con los de Rituals sí queda. En fin, nada. Que además fueron... Me costó 12,90 el pack. Lo que pasa es que me salió por la mitad porque eran dos por uno. A ese precio sí lo compraría, pero al precio real va a ser que no. Voy a seguir con productos faciales y luego ya por último maquillaje. Porque hay cosillas de maquillaje. Bueno, cosillas así rápidas. He terminado este paquete de toallitas de Mercadona para piel seca y sensible con aloe vera. Las compro siempre y me gusta tener un paquete de toallitas. Ya lo he dicho muchas veces. Por si necesito desmaquillarme o quitarme el grueso rápido y salir a hacer un recao o salir a andar o tal. Y luego ya cuando vengo pues me hago mi limpieza profunda. Y o si me voy de viaje pues por no ir cargado con el... Aunque me lleve luego un jabón, pero para lo que es desmaquillarme pues utilizo la toalla. Y repetiré con ella porque bueno, las tengo a mano. Bueno, al igual que los discos desmaquillantes estos de algodón que cada vez utilizo menos. Sí, cada vez utilizo menos. Estos son de Mercadona, no, de Lidl. Utilizo menos porque me desmaquillo con aceite, lo suelo hacer en la ducha. El tónico últimamente me lo pongo con las manos y estoy encantada. O sea, yo me echo el tónico en las manos, me lo masaje un poquito así y me lo aplico a toquecitos en el rostro. Y yo noto que la piel lo coge mejor. El algodón noto mi piel sensible como si se erosionara un poco. No sé, no me gusta la sensación. Entonces para algún otro producto, si utilizo algo ambifásico o agua micelar o algo de eso, pues sí. Pero aún estoy intentando utilizar cada vez menos algodón. A ver, he terminado una rutina casi completa de tratamiento facial. He terminado el tónico, me ha dado muchísima pena terminar este tónico. Es el de Benefit, el tónico de Benefit. Y lo compré en el mes de noviembre, primeros de noviembre. La primera semana de noviembre sí, lo empecé a utilizar en ese momento. Y lo he terminado pues ahora en marzo. Me ha durado un tiempito. Lo he utilizado con las manos. Si lo hubiera utilizado con algodón, lo hubiera gastado antes. Tiene 177,4 mililitros, porque estos americanos tienen... Me queda ahí un culín, que eso lo voy a dejar aquí para aprovecharlo luego esta noche. Tienen este sistema de medida para el tema de los productos de cosmética, que no es igual que el europeo, ¿no? Bueno, me ha encantado este producto. Me ha encantado, lo único que es muy caro. Es muy caro. Y yo creo que aún ahora mismo estoy con el último que me compré de Berrocher, que me gusta mucho también. También no es un tónico líquido líquido. Tiene un poquito de textura y me está gustando mucho. Pero yo sé que en cosmética coreana de este tipo de tónicos hay bastantes. Así que sería cuestión de bichar y bichares. Esperamos, que me ha encantado esto. He terminado también este foliante antioxidante de Ciaja de la línea de Akai. Este no me acuerdo dónde lo compré. Si fue en Primor o fue en Maquillalia o fue en Online Cosméticos. No me acuerdo. Pero bueno, en las tres pues lo tenéis. Es un gel micelar esfoliante. No es tanto como un esfoliante en sí. Yo me sigo quedando con el esfoliante de Ciaja, el de Manu Catriz. Que de hecho es el que tengo ahora mismo en la ducha. Pero este no me ha disgustado del todo. Tiene uno también, el de oliva, que también es de ese rollito. Pero ese quizás sea un poquito más agresivo que este. Este es muy suave. Y a mí me gusta. Lo utilizaba con la esponja Conjac por la noche, todos los días. Y me dejaba la piel muy bien. La verdad es que sí, sí me gusta. Sería cuestión de irlo alternando con el de Manu Catriz. Y este tiene 200 mililitros. Bueno, valía 4 euros. Lo pone aquí. Y es este de aquí. Y sí repetiría con él. Siguiendo con rutina facial, he terminado este jabón de Tony Moly. Este también lo compré en Primor. En tienda física creo que me costó otros 3 euros o 4 euros. Lo mismo que tiene detrás la etiqueta. Este era de pomelo. Pone que refrescante y elastizante. ¿Cómo se dice? Bueno. A mí me ha gustado mucho. Huele a pomelo, pero a pomelo de verdad. O sea, es una pasada. A mí este tipo de gel formato foam, que no es mousse, es una crema, pero hace muchísima espuma. Y me encanta. Para por las mañanas me encanta y es el que he estado utilizando, pues eso. Por las mañanas porque no le tengo la ducha, lo tengo fuera. Y la verdad es que me encantan este tipo de gel. Ahora mismo tengo uno de miel. No me acuerdo de qué marca, pero lo habéis visto en las compras del mes pasado. Y es el que estoy utilizando. Y a mí ya sabéis que la cosmética coreana me gusta mucho. He terminado... Bueno, esto que aparece por aquí es una mini talla de Glam Glow. Que es una mascarilla esfoliante. Esta es una mascarilla esfoliante. Esta creo que me la mandó Luchi. Y la verdad es que no me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque es que me arde la cara. Pero la he gastado, eh. La he gastado. Pero no la he podido utilizar como mascarilla. Simplemente como esfoliante. Porque si me la he dejado, nada más que nada. Unos segundos, me empezaba a escocer la piel y a picar. Que luego me la he quitado y me quedaba la cara muy roja. Pero roja, roja. O sea, porque me la he quitado así. Me lo he dejado a dejar ahí de mascarilla ya. No sé qué tipo de ingrediente tendrá que a mi piel no le viene bien. No sé, la verdad. Pero eso sí, me dejaba la piel muy suave. Me he frotado un poco así para esfoliar la piel. Y la quedaba muy suave. Pero no la compraría, de hecho. Aparte que es carísima. Si no me viene bien, pues... Es la primera que pruebo de... Bueno, no miento. He probado la blanca. En una muestrita que me mandaron una vez de Sephora. Y aquella no me hizo reacción. O sea, muy bien. Pero vamos, era una mascarilla de arcilla normal y corriente. No sé la verdad que tendrán estas mascarillas para que sean tan caras. No lo entiendo. He terminado este producto de aquí. Es de Mercadona y es el micropilling regenerador de noche. Es este de aquí. Lo utilizaba como serum por la noche y luego ya después me aplicaba la crema o el aceite facial. Pues eso. O sea, que no he notado nada. No sé dónde tiene el micropilling. No sé dónde regenera porque, bueno, no he notado nada. La verdad, nada espectacular. Me refiero. Lo he utilizado como serum. Sí notaba que me hidrataba un poquito la piel. Me encanta el olor. Me encanta el olor de los productos de esta línea. Es que me encanta. Huele muy dulce. Me encanta. Pero la verdad es que no he notado nada. El bote es de cristal y lo que voy a hacer es lavarlo. Lo voy a guardar para reutilizarlo para otra cosa. Lo desinfectaré y eso. Pero no he notado nada, la verdad. Repetir. No sé, no creo. No creo habiendo tantos como hay en el mercado por probar. Y por este precio me costó 6 euros o 7, no me acuerdo. Pero bueno. He terminado esta mini talla. Estas son las muestras guay que mandan online cosméticos cuando hacéis una compra. Aparte de las tropecientas muestras de sobre, normalmente, por lo menos yo cuando he hecho pedido, cuando compro me mandan alguna muestrecita de esta. Esta es de leche de cabra. Es una crema hidratante para piel seca y propensa a manchas. Esta gastada del todo. Esta me la llevé cuando estuve en Valladolid y una vez ya que me la he llevado, claro, no la gasté en un fin de semana. Pero ya la he dejado abierta y la he gastado. No me gusta volverla a cerrar y guardarla para otro momento. Tiene 10 mililitros. Lo saqué, es una muestra generosa. Y me gusta mucho, pero me gusta para por la noche, para por el día. Y después maquillarme no me gusta mucho porque no se me asienta bien el maquillaje. No sé. Creo que había otra que era light o esa es la de oliva. No, esa es la de oliva. Esta para por la noche a mí me va muy bien. Y me ha gustado mucho. También me encanta el olor de esta línea. Huele, ay, huele como a limpio. Huele como a limpio. De esta línea he probado también el shampoo y el acondicionador y por ejemplo esos no me gustaron. No le iba bien a mi pelo. Pero la crema esta para por la noche sí. Aunque ponga aquí para día. Y por último de rostro he terminado, bueno, he usado esta mascarilla de la marca Filorga. Esta creo que también me la ha mandado Luchi. Y es una Hydra Filler Mask. Esta marca creo que es carísima. Muy, muy cara. Y bueno, me la puse y la verdad es que sí, noté la piel muy hidratada. Pero ya está. O sea, repulpante e hidratante. Si te deja la piel hidratadita. Pero tampoco he notado yo, tiene ácido hialurónico. No he notado yo una cosa exagerada. Yo sé lo que me pasa. No sé si a vosotros os pasará lo mismo. Que yo cuando utilizo un producto, me gasto el dinero en un producto que he invertido una cantidad un poquito para mí, para mi bolsillo elevado, pues espero como algo más, ¿no? Y con esta mascarilla no lo he notado. Yo sabía que era una marca cara y digo, uy, pues esto va a ser... No he notado yo gran cosa. A lo mejor porque no era el momento. No tenía yo la piel, pero no sé. No he notado yo gran cosa. Y bien, vamos a por el maquillaje. Que no es mucho, pero es interesante. He terminado otra base de maquillaje Cushion. El tono Beige 200 de Mercadona. Yo esto, lo último que hice fue comprar el recambio y es lo que haré ahora. Quitaré el recambio. Y me lo compraré porque me encanta esta base de maquillaje. Aunque me gusta mucho más para verano. Para verano me gusta mucho más que para invierno. Para invierno prefiero otro tipo de base, un poquito más cubriente. Esto tiene una cobertura baja, tirando a medias, pero más bien baja, como a mí me gustan. Pero yo la noto para verano. Más rápida, más fresca, no sé. Y me la compraré ahora de cara a primavera-verano. He terminado de cejas el Eyebrow Filler de Catrice. Es el gel fijador de cejas. Para las cejas yo lo suelo poner después de ponerme el lápiz o ponerme sombra o ponerme gel. Pues me pongo el... para fijar los pelillos esos rebeldes. Y aparte de que te lo fija, te da color, ¿vale? No... este solamente tiene un tono. Es tono único. Y me gustaría que fuera un poquito más oscuro. Pero bueno, está muy bien. Y repetiré porque este yo no sé... Ya he comprado... Aunque me gusta mucho más el de ese, que por fin me lo he comprado el otro día en Primor. No lo tenía... no lo encontré online, pero entiendo así. Y me gusta más que este. Pero bueno, este también está bien. De cejas también he terminado este lápiz de Catrice también. Es el tono 030. Ahora tengo el tono 030, pero del rotulador de Catrice también, que lo estoy probando. Me lo compré el otro día. Y es el segundo o el tercero que gasto. Este lápiz está genial. No tiene nada que envidiar al de NYX, que le he probado. Dicen que es muy parecido al de Anastasia. Yo el de Anastasia no lo he probado. Pero me gusta mucho. La única pega que yo le pongo a este producto es que dura muy poco. Porque trae muy poco producto, muy poquito producto y dura muy poco. Tiene una punta súper fina. Hace los trazos de los pelitos de Parabeceja genial. Pero es eso, que dura... Trae muy poca, mira, muy poca cantidad. Tiene que ser un poquito más largo y traer un poquito más de producto. Pero bueno, el de NYX creo que trae lo mismo. Similar y cuesta casi el doble. Bueno, el doble. O el de... El de NABLA también dicen que es del estilo. He terminado y me ha dado muchísimas venas. Pero bueno, las cosas se acaban. Y a mí me suena a la arma para irme a trabajar al mediodía. Así que vamos a terminar rápido. He terminado este producto. Es el lápiz de Teddy de MAC. Sí, fijaos. Ya esto es lo que me queda. Y ya lo voy a desechar porque es que ya no me puedo hacer nada. No voy a repetir con él. Era un tono marrón con destellito dorado. Porque encontré el sustituto perfecto. Que no sé dónde lo tengo ahora mismo. Vaya, no lo tengo aquí a mano. No lo tengo aquí. Que es el de Mercadona. El retráctil, el marrón. Es el mismo tono. Es el mismo tono. Y a mí en el ojo me dura más que este. Por lo menos lo que es la línea de agua. Así que no repetiré con él. He terminado esta mini talla de máscara de pestañas de Arial. Esta fue un regalo de mi sobrina Melanie. Y nada, me gusta mucho esta máscara de pestañas. Me gusta más que la roller. Sí, yo sé que hay gente que le gusta más la roller que esta. Pero a mí me gusta mucho más esta que la roller. No sé por qué. ¿Será por el peine o cómo me deja las pestañas? Y yo he tenido, he gastado la talla completa. Creo que un par de ellas. También he gastado varias mini tallas. Y si puedo repetir, repetiré con ellas. Es muy cara. Son 25 euros lo que vale la talla completa. Esta creo que eran 10 euros. Y bueno, pero está muy bien. Está muy bien. Y por último he terminado otra máscara de pestañas. Que es la Maxi Volumen de Deli Plus. La compro, la compro y la recompro. Yo no sé cuántas llevo ya gastadas. Es la que tiene el cepillito este pequeñito. Pequeñísimo. Vale 3,65 creo recordar. Y a mí me gusta mucho. Eso sí. Yo cuando la compro, hago esto, la abro, la vuelvo a cerrar y la dejo en el cajón un par de semanas. Y luego ya la uso tranquilamente. Es que viene la fórmula muy líquida. Ya está bien, que llevo 25 minutos hablando. 25 minutos. Así que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Ya os dije el mes pasado que este mes de marzo iba a venir cargadito. Y poco más. Que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós. Adiós.